Onda Agraria. Unión Sagrarias UPA te ofrece la información de la nueva PAC. Bueno, lo primero que tenemos que conocer es que esta emisión forma parte del proyecto PAC Plus, cofinanciado por la Unión Europea. Las opiniones y puntos de vista expresados sólo comprometen a sus autores y no reflejan necesariamente los de la Unión Europea. Ni la Unión Europea ni la autoridad otorgante pueden ser considerados responsables de ellos. Bueno, y hechas las advertencias legales, hoy vamos a seguir avanzando en ese conocimiento de esta nueva PAC, la que nos va a acompañar en el periodo 2023-2027. Y una de las cuestiones novedosas es que se refuerza, aunque sólo sea un poquito, el enfoque de género. Y de todo ello vamos a hablar con Teresa López, presidenta de Fademur. Teresa, muy buenos días y como siempre bienvenida a Onda Agraria. Hola, buenos días. Bueno, Teresa, hablamos de una PAC que trae muchas novedades, desde luego en el campo, pero también trae novedades para las mujeres. Por lo menos ya se hace mención a ellas específicamente y se refuerza, aunque no todo lo que nos gustaría, pero sí un poquito la figura de la mujer en la PAC. Sí, sin duda. Nosotras, lo dijimos desde el principio, llevamos años insistiendo para que se incorpore esa perspectiva de género. Y por lo tanto, pues nos sentimos muy satisfechas de que al fin, en una política que tiene más de 40 años de historia, pues ahora se dé ese paso de analizar qué es lo que ocurre y cuál es la situación de las explotaciones de las mujeres y de los hombres, para ver si existen desigualdades estructurales y comenzar a arreglarlas. Nosotras estuvimos haciendo una campaña muy importante, estuvimos reunidas incluso con el comisario cuando se estaban iniciando estas negociaciones para diseñar este nuevo periodo de programación y nuestra insistencia iba siempre en el mismo sentido. Analicemos los datos para ver qué es lo que ocurre, porque seguro que cuando los analicemos nos sorprendemos y podemos comenzar a corregir esas desigualdades. Teresa, ¿qué incluye la PAC actual que no incluía en las anteriores? Bueno, en esta ocasión la PAC incorpora como un objetivo específico la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, la igualdad de género en ese objetivo 8 y por lo tanto por primera vez define la posibilidad o defiende la posibilidad de que se articulen medidas específicas para corregir las desigualdades que se detectan en cada uno de los Estados miembros. En el caso de España se ha hecho un análisis muy riguroso que certifica lo que ya veíamos cuando analizamos las ayudas del FEGA, que las mujeres tenemos un porcentaje de participación como perceptoras, por ejemplo, de más del 37%, pero en cambio cobramos poco más del 27% de las ayudas. Hay 10 puntos de diferencia que se explican porque las explotaciones de las mujeres son más pequeñas, están menos dimensionadas, tienen más problemas de rentabilidad, más dificultades para acceder al crédito, a la formación, a la financiación y por lo tanto tienen más dificultades para conseguir ser viables y competir en el mercado. Y precisamente para atajar esa realidad, por primera vez se ponen en marcha medidas específicas. Y tenemos que decir que España además es el primer Estado miembro que toma una decisión valiente de reforzar esas ayudas en el aspecto de las ayudas directas, en el primer pilar de la PAC, vinculada además con favorecer el relevo generacional y en ese pago complementario a jóvenes que se pone en marcha en esta nueva PAC, pues va a ser un pago complementario que en el caso de que sean mujeres jóvenes quienes están al frente de las explotaciones se va a incorporar al 15%, tanto si están al frente como si están en titularidad compartida, para compensar esa menor pérdida de rentabilidad. Y también, bueno, dado que son explotaciones más pequeñas y con menos rentabilidad como norma general, son explotaciones que se van a beneficiar especialmente del pago redistributivo que también se pone en marcha como novedad en esta nueva PAC. Y además de estas dos grandes novedades, pues en el segundo pilar de la PAC, que en las medidas de desarrollo rural, pues se refuerza esa ambición que pretende alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres en todas las políticas de desarrollo rural. Bueno, desde luego novedades importantes para seguir avanzando en ese reconocimiento de la presencia del trabajo de las mujeres en el medio rural y novedades que nos tienen que empujar a seguir mejorando en esas cuestiones la PAC y que en las siguientes revisiones, en las siguientes PAC que seguro que vendrán, pues ampliar más todavía todas estas cuestiones. Teresa López, presidenta de FADEMUR, muchísimas gracias por habernos acompañado y hasta otro día. Pues muchísimas gracias a vosotros y hemos dado el primer paso, como bien decías, y este es el principio de ese camino hacia la igualdad en el campo. Muchas gracias. Seguro que sí. Un saludo. Con la nueva PAC, el campo sigue alimentando a la sociedad de manera sana, segura y sostenible. UPA siempre al lado del productor, apoyando a las pequeñas explotaciones.